Que triste es conocer, la despedida se siente como herida de puñal Parece que la llama de la vida, lentamente se quiere terminar A donde quieres irte, que fuerza me arrebata de tu amor Yo siento al despedirte, la muerte como herencia de tu adiós Y yo que me reí de los amores Ahora que me siento clavado en una cruz Me dicen que te vas, no sé por cuánto tiempo Yo solo sé que siento muy triste nuestro adiós A donde quieres irte, que fuerza te arrebata de mi amor Yo siento al despedirte, la muerte como herencia de tu adiós Y yo que me reí de los amores Ahora que me siento clavado en una cruz Me dicen que te vas, no sé por cuánto tiempo Yo solo sé que siento muy triste nuestro adiós Un aplauso para mi compadre